En su última aparición sorprendió con su increíble transformación física. Irene Urdangarín, la hija menor de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, ha hecho su esperado regreso a la esfera pública, pero lo que ha sorprendido a todos no ha sido solo su presencia, sino su notable cambio físico. Desde que se mudó a Ginebra con su madre en 2013, cuando solo tenía ocho años, Irene ha mantenido un perfil extremadamente bajo. Sin embargo, su reciente aparición ha dejado a muchos con la boca abierta, ya que se ha transformado en una joven mujer que pocos podrían reconocer. La escasa visibilidad de Irene Urdangarín en los medios se ha vuelto un tema común en años recientes, ya que su vida privada ha estado cuidada con recelo por la familia. La última vez que la vimos en público fue en el cumpleaños de su tía, la infanta Elena, el pasado 20 de diciembre. Aquella celebración, sin embargo, estuvo eclipsada por su reciente participación en un evento musical junto a su madre, su abuela Doña Sofía y su tía abuela, la princesa Irene. En esta ocasión, Irene lució una chaqueta de cuero negra, una larga coleta rubia y unos llamativos pendientes dorados, mostrando un estilo que ha captado la atención de los medios de comunicación y los entusiasmo. La Royal ha sido comparada con su prima, Victoria Federica, quien goza de una considerable popularidad en redes sociales y ocupa un lugar preeminente en el mundo de la moda y las influencias. Con más de 200,000 seguidores en Instagram, se ha convertido en un referente entre los jóvenes. Algunos medios ya comienzan a especular sobre si Irene podría eclipsar a Victoria en términos de popularidad y estilo. Este interés mediático refleja la fascinación por las nuevas generaciones de la familia real española. Uno de los momentos más destacados para Irene fue su aparición en el funeral de Constantino de Grecia en Atenas, donde se reunió con varios miembros de la familia real española. En este emotivo acto, Irene mostró una madurez inesperada, portando un elegante abrigo negro y llevando su cabello suelto. Su look sobrio y bien cuidado resonó con quienes la vieron, reflejando su crecimiento personal y su sentido del estilo a una edad temprana. Fuentes cercanas aseguran que el carácter de Irene Urdangarín refleja una combinación de sus antecedentes familiares. Por un lado, se manifiestan rasgos de timidez y prudencia que ha heredado de su madre, la infanta Cristina, pero también una naturaleza más extrovertida que recuerda a su padre, Iñaki. Es una chica muy educada y siempre piensa antes de hablar, aseguraron quienes la conocen. Esta fusión de influencias familiares pinta el retrato de una joven equilibrada, amable y llena de potencial. Con cada acontecimiento al que asiste, Irene se está forjando una identidad propia, alejada de la sombra de su famosa familia. Su aparente habilidad para adaptarse a diversas situaciones sociales, junto con su estilo emergente, la convierte en una figura a seguir. Mientras el interés por ella continúa creciendo, muchos se preguntan qué pasos dará en el futuro y si seguirá el camino de otras figuras destacadas en el mundo de la moda y el entretenimiento. La atención sin duda está sobre Irene Urdangarín, quien ha demostrado que ya no es la niña que solíamos recordar.